Continuar con más. En otro tema les contamos que la información financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá abrirse al escrutinio público y con ello se intenta transparentar la situación del seguro puertas adentro. Así lo establece la reforma a la Ley de la Seguridad Social aprobada por la Asamblea Nacional. Hubo unanimidad en la Asamblea Nacional y sin duda alguna el clamor de los afiliados y beneficiarios del IES se sintoniza con la idea de transparentar las cuentas de la Seguridad Social. Así está planteado el proyecto de ley, pero ¿cuál es el alcance de la llamada transparencia? Si nos vamos a quedar en eso de que simplemente se presenten las cifras, pues quedamos en nada. Es importante que también se combine el control interno con el control externo, pero también al conocer las cifras la población también puede tomar conciencia de lo que está pasando con la institución y del destino de los insumos médicos, por ejemplo, de los medicamentos. La idea es levantar el sigilo existente sobre, por ejemplo, los estudios actuariales, las inversiones, las cuentas por cobrar, los activos y otros. Y es que el pasado del Seguro Social ha estado plagado de administraciones corruptas, de manejos irregulares y despilfarro del dinero de los afiliados, al punto que la situación del IES es motivo de preocupación, y por eso vale abrir las cuentas, dicen los asambleístas. Hay que conocer el origen de los fondos, su gestión y finalidad, aspectos que inciden en la cultura ciudadana que esperamos que incentive la sostenibilidad de los fondos. Según el proyecto de ley de reforma a la seguridad social, la información expuesta deberá siempre contener además una explicación o guía para la debida comprensión de la ciudadanía. En este texto legal se ha resuelto derogar toda disposición que se haya implementado para limitar la información para realizar estudios matemáticos actuariales o la entrega de información a la Asamblea Nacional en ejercicio de su rol fiscalizador. Ahora está en manos del Ejecutivo para su veto o sanción. No será una propuesta revolucionaria, pero sí el intento por dar un baño de verdad sobre los números del IES. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.